A veces usted, mi amigo, pasó el tiempo, vive en reclamar que la vida no tiene salida y los problemas no pueden terminar. Cuando llega la noche tan larga, solitario comienza a llorar angustiado usted se pregunta si alguien me podría ayudar. Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae, la vida eterna y paz es el que puede salvar. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y las lágrimas de tus ojos Jesucristo hoy te secará. Cuando justo entré en tu vida, en el día que usted le acepta, tendrá una mudanza tan grande, tu camino Él te va a enriquecer te va a sentir alegría, Cristo va a bendecir tu hogar Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae, la vida eterna y paz es el que puede salvar. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y las lágrimas de tus ojos Jesús en las aguas de la vida, Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae, la vida eterna y paz